Cadáver destruido. Un cuento de Arasha. Los latidos cardíacos de Pamela aumentaron de golpe en el instante en que posó la vista a la mesa de la cocina. El subidón de su temperatura corporal hizo que se acercara al grifo a beber agua, temblorosa. El sobrecogimiento no era para menos. Solo un ser sanguinario pudo haber ejecutado tan macabra acción. La escena era terrorífica. Gotas de líquido granate manchaban el inmaculado mantel, junto a restos del cuerpo cruelmente cercenado. La pierna izquierda había sido cortada con violencia, sin ningún tipo de contemplación. Desgarrado en jirones de piel y grasa, se podía observar a simple vista el hueso y los tendones de un color blanco y desvaído. Llevó una mano a la boca y hago un grito, para no alertar a los visitantes, que conversaban tranquilos, ajenos al terrible suceso. El miedo dio paso a la rabia. Abrió la puerta del modular que estaba al ras del piso y sacó una boteza de vino. No le importó que fuera para sazonar alimentos, era una bebida alcohólica al fin de cuentas, lo que necesitaba para aplacar los nervios. Sacó el corcho y dio un gran sorbo. ¿Cómo les explicaría a sus futuros suegros el siniestro hallazgo descubierto en la cocina? Ricardo, su novio, entendería la masacre, mas no las criaturas perfeccionistas que éste tenía como padres. Le echarían la culpa del ominoso acto a ella, sin duda. No les daría la excusa perfecta para que le negaran la entrada en la familia. Iba a castigar al culpable que se había llevado la pierna, eso sí, pero antes debía conseguir otro cuerpo que no estuviera profanado, y así sus suegros no creerían que le estaba ofreciendo sobras de otros. Miró la pantalla del móvil, las nueve y cuarenta y cinco de la noche. Su distribuidor personal aún estaba atendiendo. Empujó la rendija de la puerta para cercionarse de que los padres de su novio siguieran en la sala. Una vez lo comprobó, marcó el número de Pepe el Carnillero, como era conocido por sus clientes más exigentes. Hola, Pepe, necesito que me envíes otro pollo asado. Eh, no, mejor, mándame dos. No vaya a ser que mi hermana se lo vuelva a comer. Las piernas de pollo son su debilidad.